El compromiso ya se reconoce por parte del distrito, por parte de Movilidad, de la Secretaría de Gobierno, de que hay un problema con las tarifas, tiene necesario entrar a intervenir y entrar a corregir. El tema que hay que entrar a estudiar es por qué o cómo se está generando un cargo adicional al usuario y de por qué se está pagando más, etcétera, y con base en qué fundamentos se está haciendo y qué es lo que hay que entrar a analizar. Ahora, si hay lugar a imponer una tarifa o a regular una tarifa especial para el tema del aeropuerto, que eso se mirará en las mesas de trabajo y finalmente en la facultad reguladora de la Secretaría de Gobierno, se hará en su momento, pero en este momento las tarifas del taxi están fijadas. Nosotros como distrito tampoco nos podemos meter en el modelo de negocio. Ese tema de si los mil pesos lo asumen los conductores, lo asumen los empresarios, eso tienen que resolverlo ustedes, porque es un contrato entre particulares y nosotros no podemos entrar a regular. Lo que sí tenemos que eliminar nosotros es que ningún arreglo que se haya ahí se haga a cargo de subir la tarifa. Eso sí es lo que tenemos que hacer. No sé cómo sistema funciona en la terminal de transporte, pero ahí con la diferencia es que quien emite el ticket, la fraca y todo eso, es una persona totalmente diferente a la empresa que presta el servicio, en este caso vehículo, taxi, que sea. La diferencia aquí en puntual, aquí en las principales quedas que se tienen por parte de los usuarios la dedican en que se les está obrando más de la cuenta en unas sumas bastante onerosas. Oye, entra hoy, y creo que en una de estas reuniones como hoy día entra a revisar el tema, a coger las pruebas que haya, todas las evidencias y a tomar decisiones, pero la decisión no la podemos tomar ahora. Porque es un acto administrativo que fija las tarifas actuales de los taxis. Ahora, sobre los costos, los cobros adicionales que esté haciendo el aeropuerto, las empresas, no sabemos quién, ¿cierto? Ese tema es el que vamos a analizar en las mesas de trabajo de las cuales vamos a ejecutar el gobierno, ¿sí? Porque ese tema ya se sale, o sea, evidentemente o aparentemente se sale del tema de la regulación de tarifas de taxis que ya está rigiendo en el distrito. Entonces, ese es el que tenemos que sentarnos a mirar en las mesas de trabajo. Yo no me puedo adelantar a nada porque no he visto el documento y no sé con qué base lo están haciendo, ¿no? No sé. Entonces, eso es lo que tenemos que entrar a mirar. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el problema. Para eso son los operativos a los cuales se comprometió el coronel Belancio. Hacer los operativos para mirar dónde se está surgiendo el inconveniente que está generando ese conflicto. Y ya de ahí pasan los mesas de trabajo.